¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo te va, Carlos? Bien, buenas noches. Ya estamos también en www.sabervertv.com.ar Los teléfonos de la producción, como siempre, para los que quieran opinar, 451-3900, 453-8753. El Televoto vuelve renovado en mayo, así que el martes que viene, prepárese. Está elongando. En un ratito vamos a ver acá un avance de Translatina, que es un material sumamente interesante, que ha recopilado historias de vida dolorosas, de marginación, en fin, de la difícil vida que significa para una persona la diversidad sexual en América Latina. En América Latina, no en la Argentina. No solamente en la Argentina. Tenemos visitas acá, está la subdelegada del INADI, también hay personas que van a estar en la presentación de la película y en el debate posterior del día jueves. De eso vamos a hablar en un minuto nada más. Antes quería hacer una breve reseña. Hoy es 27 de abril. Hoy se cumplen 7 años de la elección que llevó a Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación. Y como generalmente la sociedad argentina solemos ser flacos de memoria, es una buena ocasión para hacer una rápida síntesis de algunos temas que parecen echados al olvido innecesariamente. Cuando Kirchner llega a la presidencia, ¿de dónde veníamos? Veníamos de los 30 muertos de la Alianza en el verano del 2001-2002. Veníamos del recorte del 13% de jubilaciones y sueldos públicos durante el gobierno de la Alianza. Veníamos del abanelco con la que se sobornó a legisladores para votar leyes que restringían los derechos de los trabajadores. Veníamos también con el interregno de Dualde, del corralito y de la pesificación asimétrica, que fue una formidable transferencia de ingresos de los sectores populares a los sectores del capital concentrado. Que a falta de los 30 muertos pareció como un mal menor y secundario, aunque estuvieron Costec y Santillán también caídos en ese tiempo. Y ese gobierno implantó un proyecto político que se puede compartir o no, que tiene infinidad de fallas y de defectos. Pero que ha avanzado en asuntos que muchos decían eran sustanciales y en lugar de darles una buena recepción, siempre han hecho de la oposición la característica principal. Desde siete años a esta parte se han logrado, desde los juicios por los crímenes de lesa humanidad, se terminó con la impunidad, juicios que parecía que nunca se iban a realizar, se han realizado, se están realizando y se realizarán. Una política, y en Bahía Blanca este año, una política de derechos humanos como nunca antes había habido. En este tiempo se restatizó a las líneas argentinas, los fondos de los jubilados pasaron a ser otra vez del Estado, dejando de lado esa voracidad de la CFJP que se llevaba la parte del León en comisiones. En este tiempo salió la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual frenada momentáneamente por jueces afines a la dictadura. Está al salir la nueva ley de entidades financieras, la otra gran ley que todavía nos rige y que es de la época de los militares, y no en vano, no es casual que todos los gobiernos la hayan mantenido, tanto la prensa o la comunicación audiovisual como el sistema financiero son dos pilares formidables a la hora de evaluar el poder en la Argentina. Y tenemos la Asignación Universal por Hijo, que solamente en Bahía Blanca tiene 18.000 beneficiarios y podría haber 8.000 más este año, que derrama ya 3 millones de pesos por mes que se van en el consumo diario de las familias beneficiadas. Tenemos un récord de fabricación de autos, 127.000 coches se fabricaron en el primer trimestre del año, el turismo arrasó en el verano y en Semana Santa y podría hacerlo también en las vacaciones de invierno. Siempre las grandes crisis políticas en la Argentina vinieron enancadas en crisis económicas de base. Hoy la economía está sólida, los números son verdaderamente envidiables para cuantos otros países del mundo. La crisis internacional fue sorteada con una delicadeza increíble en la Argentina. Sin embargo, probablemente tal vez, por errores propios del gobierno, por una voracidad de la oposición, de oponerse a veces con sensatez y razón y otras veces de manera irracional, el asunto es que hoy hay un ambiente enrarecido que no tiene la más mínima justificación. Se llega a objetar, por ejemplo, y a decir que se pone en riesgo la libertad de expresión cuando jamás, salvo en tiempos de Grigoyen, creo, se han escuchado desde la prensa cosas tan soeces, irrespetuosas, insultantes, sin ninguna consecuencia. Porque ha sido también el gobierno, iniciado 7 años atrás por Kirchner, el que quitó de la posibilidad la calumnia e injuria cuando se trata de cuestiones de interés público. No se penaliza más. En lo penal. Por eso es una ridiculez en lo penal. Una ridiculez lo de Aníbal Fernández diciendo que le va a iniciar un juicio a Pino Solana. No puede iniciar el juicio a nadie. Cualquiera puede decir lo que quiere porque ese ámbito de libertad se ha ganado y habría que reconocerle también al gobierno que ha hecho un enorme esfuerzo para que eso sea posible. Pero en los civils sí pueden mandarlo, Carlos. ¿En los civils pueden mandarlo? Sí. Bueno, pero en realidad la parte penal que era lo más grave, que era la posibilidad de quedar privado de la libertad. ¿Qué vale más? ¿La plata o la libertad? La libertad. Y para redondear, quería mencionar que mientras, por un lado hay un proyecto político que puede ser cuestionable, que tiene defectos, que tiene errores, por el otro lado hay un rejunte que no termina de pergeñar un proyecto común. ¿Qué tienen en común de Narváez, Cobos, echado de por vida de la Unión Cívica Radical y al tiempito, vaya palabra, llamado desesperadamente como el candidato Salvador, Elisa Carrió y cuantos otros, Pino Solanas, que ha dilapidado un capital que había acumulado a lo largo de años de coherencia y militancia y hoy ha posibilitado, por ejemplo, que comisiones claves del Senado y de la Cámara de Diputados hayan quedado en manos de lo peor, desde el punto de vista ideológico, de lo más pernicioso para el groso de la sociedad. Y creo que la frutilla del postre fue cuando visitó a Mariano Grondona este fin de semana en su programa y Grondona terminó diciéndole, cada día me siento más cerca de Pino. ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Qué alternativas que el kirchnerismo ha cometido el error, se me ocurre, de haberse recostado exclusivamente en algunos sectores del peronismo que no son los únicos en los que debiera recostarse, tampoco son por ahí los mejores? Hay sectores de izquierda o de centroizquierda, como por ejemplo el espacio de Martín Sabatella que rescata las cosas buenas del gobierno, pero lo que el gobierno cree que es un piso, un techo del cual no se puede seguir, cree Sabatella que apenas es el comienzo y que se puede y debe irse más lejos. En ese momento estamos con una situación de tensión social innecesaria e injustificada, pero lamentablemente con una acción psicológica formidable. La Feria del Libro de Buenos Aires está presentando estos días escritores extraordinarios, libros que verdaderamente le cambian la vida a las personas, debates de una profundidad que hace trabajar las mentes y el corazón de cualquiera. Y sin embargo, ¿qué se privilegia? ¿Qué aparece en los medios como la Feria del Libro? Cuatro gritos en la presentación del libro de la señora Hilda Molina sobre Cuba y un par de empujones en la presentación de un libro crítico sobre el INDEC. Eso parece que fuera toda la Feria del Libro. Y todo el mundo tan cuidadoso de las formas ahora, si acá hubo una movilización agresiva e insultante fue la del campo, cuando la resolución 125, que se perdió la posibilidad de segmentar las retenciones y favorecer a los productores más pequeños y a los medianos. Sin embargo, parece que los insultos son solamente estos. Cuando los sectores progresistas que adhieren en parte al gobierno, que celebran algunas cosas y cuestionan otras, han dado una muestra impecable de comportamiento cívico en las dos marchas que convocó un programa de Canal 7, en la marcha por el 24 de marzo pasado, en la marcha reclamando la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por eso cada uno tiene derecho y la posibilidad de pensar lo que se le antoje. Pero bueno, como el día lo justifica, siete años atrás Kirchner ganaba las elecciones, está bueno hacer un ejercicio de memoria, repasar lo que ha sucedido, dónde estamos parados y si tiene sentido toda esta sensación de agobio y de casi terminalidad que se está padeciendo. Bueno, iba a hablar de la policía. No quiero retrucarte, no vine tan preparado como vos. Pero quiero decir que siete años de Kirchner también es sinónimo de poca negociación, hasta de cierta intolerancia, de mucha agresividad verbal. Me parece que es de intolerancia con respecto a lo que opinan distinto. Y viceversa. Bueno, pero yo estoy hablando de Kirchner. ¿Y viceversa? ¿Qué cree que hable de Lilita Carrió, que no propone nada y lo único que hace es criticar eso? Yo estoy hablando de Kirchner. Bueno, quiero decir que es cierto que el sector de la prensa y el sector de las entidades financieras necesitan una reforma desde el punto de vista deliberativo. No cabe ninguna duda. Ahora, si nosotros hablamos o vemos o analizamos los balances de las entidades financieras durante los últimos tres o cuatro años del gobierno kirchnerista, vemos que son las empresas más rentables en la Argentina. Entonces suena medio paradójico que se critique la actividad financiera y por otro lado no se reforme una ley y se les permita a las entidades financieras ser abundantemente superhabitarias. Es decir, las empresas más superhabitarias son ellas. Y también muchas empresas oligopólicas vinculadas con la prensa. Bueno, está bien, hay una ley que por algunos jueces que andan dando vuelta y no sé por qué, medio raro, Mendoza y Salta, no termina de aplicarse. Lo de Kirchner fue muy bueno en cuanto a comercio exterior, no cabe ninguna duda. La balanza comercial, el ingreso de divisas, es decir, las exportaciones por encima de las importaciones son innegables, el crecimiento de las divisas a más de 40.000 millones de dólares con lo que significan esas reservas que ahora parecen que quieren achicarlas, a no separar que en el Banco Central de la República Argentina es un logro económico admirable. Mucha gente dice que no tiene plan el kirchnerismo. Bueno, si alguien no tiene plan económico y logra subir las reservas de 7.000 millones a 47.000 millones, realmente es un maestro del libre albedrío. No puede ser generar 40.000 millones de reservas en 7 años porque sí. No, debe haber una política, han operado y han hecho un trabajo financiero seguramente para trabajar sobre ese tema. Yo le tengo miedo al superávit fiscal que fue una de las banderas del kirchnerismo durante muchos años y que si bien ahora el gobierno nacional tiene un presupuesto superhabitario, veo que hay cierta endeblez en las cuentas públicas, en los municipios y en las provincias. Y no sé si esa deuda no viene originada por alguna política macroeconómica provocada por el gobierno nacional que se centralizó y no derramó, no coparticipó, no federalizó los tributos como debería serlo porque las provincias, algunas, la mayoría, están muy mal y los municipios también. ¿La iglesia tiene razón o no con respecto a la pobreza? Descubrió la pobreza. ¿Pero hay pobres en la Argentina? Sí, claro que hay pobres. ¿Hay pobres? Sí, hay pobres. ¿Que hubo transferencia de riqueza con la especificación asimétrica y la devaluación? Ni hablar, ni hablar. Ahora, los subsidios también no son una forma de discriminar porque los que se benefician con los subsidios, es cierto, son estos, ¿cuántos en Bahía Blanca? 18.000 y voy a ver 10.000 más este año. ¿Cuánto significa eso en Bahía? 3 millones por mes. ¿3 millones por mes? Cada mes. Bueno, habría que ver cuántos subsidios deriva el Estado para favorecer a muchos empresarios que son amigos del Estado. Es decir, la televisión pública que dice vas al mercado central a comprar el asado por 12 pesos, nosotros acá en Bahía Blanca no lo pagamos 12 pesos. Negar la inflación en un país en donde nuestra generación vivió 13 ceros menos desde el 70 al 91, en 21 años 13 ceros. Nosotros sabemos lo que es la inflación. No nos tiene que decir que es el índice de precios, que es el crecimiento indiscriminado de precios. Sí, crecen todos, por ahí no subió la batata, pero sube todo en la Argentina y es un problema. Y el gobierno tiene que aclarar cuál es el problema que origina la inflación. ¿Qué es? ¿Hay emisión monetaria? ¿Qué es? ¿Un problema cambiario? ¿Qué es un problema estructural? La Argentina va a vivir con inflación porque si no, no crece. ¿Queremos tener inflación? ¿Qué va a pasar cuando...? Que olvidate de un dato, los formadores de precios. Bueno, por eso dejame que te diga. ¿Qué es la inflación de costo? Porque por ahí le echan la culpa a Mozzano y dice, mirá, hay un aumento de sueldo, entonces sube todo. ¿Qué es el mercado oligopólico de los formadores de precios? Que son 5, 6, 8 que se ponen de acuerdo y tienen un cártel formado que es ilegal, pero tampoco el gobierno hace nada para atacarlos, porque le están marcando la maquinita si es eso. Cuando lo atacan dice que viene el animal de Moreno, entonces es medio complicado el tema. ¿Cuál es el problema? El gobierno tiene que aclarar eso, porque me parece que, y nosotros lo sabemos, el impuesto más criminal para la clase baja es la inflación. Lo sabemos, porque el que cobra mil pesos y consume los mil pesos, paga 210 impuestos de IVA solamente. Y el que gana 10 mil y consume 2 mil, paga 420, pero le quedan 8 mil más para gastar en otra cosa. Entonces, es cierto, coincido con algunas cosas, porque son datos objetivos, que veníamos de los muertos, del 13%, del Abanelco, de la pesificación asimétrica, que privatizamos a Leolíneas y este gobierno la estatizó, lo de la EF, que también me hace una medida absolutamente valiente, pero tampoco está todo bien. No, claro que no. Me parece que hay cosas, la inflación es un tema, y el tema fiscal es otro tema, que el gobierno tiene que trabajar, porque si no trabaja, y se confirman algunos números que van creciendo, me parece que dentro de un año no vas a poder decir lo mismo que hoy, Carlos. En junio del año pasado decían que si el gobierno perdía las elecciones, se acabó de este gobierno, se iba y el dólar llegaba a 10 mangos. Pero ¿qué hay que leer con la oposición que hay? Si es una comicidad, la gente votó esta oposición, que no terminan de juntarse, que se pelean, y más vale, cada vez crece más, Kirchner, cada vez crece más. Ahora, tiene muchas cosas para hacer, hay que mejorar la distribución del ingreso, hay pobres, me parece bárbaro esto de los subsidios, de 18.000 subsidios en Bahía Blanca, va a generar un efecto multiplicador en la economía, no cabe ninguna duda, sería necio negarlo. Ahora, con estos niveles de precios, de inflación, si la niegan, y con los problemas fiscales que se avecinan, porque el municipio no sé cómo estará, la provincia está terminada fiscalmente, Carlos. Terminada. Tiene un déficit, la provincia de Buenos Aires, ¿cuánto debe? 40.000 millones de pesos, está terminada. Entonces, si no vemos eso, yo creo que vamos a hacerle mucho mal a los que están sufriendo hoy, porque van a sufrir mucho más mañana. Bien, vamos a entrar en el tema que viene ahora, que es la translatina. Ahora, el día 29, o sea, pasado mañana, el jueves, en Osde, Rodríguez 362, se va a presentar esta película, y al día siguiente va a haber un debate allí. Aquí están la licenciada Patricia Fernández, que es la subdelegada de Linadi, y a nuestra derecha están la licenciada María Eva Rossi, que es del Foro de la Diversidad Sexual, y Carolina Martínez, coordinadora de ACTA Bahía Blanca, que es la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgéneros de la Argentina. ¿Qué son los transgéneros? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Los transgéneros son las personas que se hicieron tratamiento hormonal, que tienen implantes mamarios, o bueno, diferentes tipos de prótesis. ¿Y los travestis? Las travestis son las personas que... Las travestis, sí. Las travestis son las personas que se visten de mujer, pueden tener o no senos, y también pueden vestirse las 24 horas o también transitoriamente. ¿Y usted qué es? Yo soy una travesti. Bueno, con un proceso, unos cambios que estoy haciendo, estoy realizando. ¿Para hacer...? No, no, no. Para cambiar. Para transformarte en transgéneres. Exactamente. O sea, me gustaría decir algo con respecto. Transgeneridad o transgéneros abarcaría toda la variedad que existe entre lo que se conoce como mundo binario, que sería el hombre y la mujer. Es muy amplia la palabra. Entonces esa transgeneridad incluye y abarca travestis, transexuales, gente que se viste unas horas por día, que se conoce en inglés como drag queen o transformistas. O sea que es bastante amplio el tema de la transgeneridad. Lo que pasa es que en esos folletos, para simplificar, uno pone solamente tres. Claro, pero todos tienen en común la dificultad, por lo menos en América Latina, que significa esa elección de vida, ¿no? A ninguna les resulta fácil. Claro, sí, sí, por supuesto. Sí, es muy complicado. Bueno, justamente ATA es una asociación que está luchando para la ley de identidad género. La ley de identidad género es para que nos respeten como lo que somos y lo que representamos, y no por lo que dice nuestro documento, por ejemplo. Pero esta sociedad se burla de ustedes, no les da posibilidades. Ustedes cuando pasan notan que ahí están hablando, está hablando la gente como que se está riendo. Eso es un problema. Bueno, eso se pone las armas de una vez, por supuesto. Porque en Europa pasa con los negros, lo están viendo en Italia ahora, ¿no? Sí, claro. Es un tema de identidad, el travestismo, la transexualidad. Ah, no tanto de orientación sexual. Ajá. O sea, es un tema de identidad más que nada. Porque dentro de estos grupos uno encuentra diversidades sexuales. O sea, hay gente que, por ejemplo, fue heterosexual toda su vida, tiene hijos a los 40 años, por alguna circunstancia cae en la cuenta de... ¿Por qué? ¿Por qué puede pasar eso? Es bien complicado, pero bueno... Porque uno le dice, viste, tiene 40, 3 hijos, se fue... Claro. ¿Y cómo es eso? Y eso existe, ¿no? ¿Y mucho? Sí, es un proceso de identitario... Es complicado, es un poco largo de explicar, pero cuando se forma la identidad, por las presiones sociales, o sea, cuando se forma el género y la identidad, que se forma de chiquitito, queda plasmado. Pero después por presiones sociales, por diferentes dificultades... ¿Pero es inconsciente? ¿Es inconsciente? Sí, claro. O sea, alguien se casa conscientemente y sabe que tiene un hijo, pero que después a la larga va a terminar cambiando, o es inconsciente. Es inconsciente. Es inconsciente. Es inconsciente. Y entonces es un mecanismo de defensa. ¿Cómo funciona eso? Y sí, hay gente que puede... Bueno, creo que la exposición de las chicas estuvo más que clara. Hablar de la condición de género, y de lo que es el abanico de las formas en que se presentan las neosexualidades... ¿Neosexualidades sería eso? Sí, eso lo dice James McDougall hace años, y creo que fue una de las que revolucionó este mundo, porque lo binario, hombre-mujer, desde Platón, la república está dirigida a los hombres, no a las mujeres, y la homosexualidad es más vieja que el mundo, así que no sé cuál es el problema, pero hoy sí tenemos estas condiciones de que cuando la gente quiere expresar que no es lo que corresponde anatómicamente y no entiende que la sexualidad es psíquica, además del cuerpo que no porta, lo van a ver en el trailer, lo van a ver en el... Ahorita ya lo vamos a ver. ¿Y cómo se da cuenta alguien? ¿Cómo se... porque a vos te habrá pasado en Bahía? Sí. ¿Alguien que tiene tres hijos y se fue de la casa, dejó a la mujer? ¿Y cómo se produce? Cada caso es un mundo. Pero ahora pasa más, ¿o no? Porque hay más libertad de expresión. Cada caso es un mundo para empezar. Y en cuanto a la definición del género y de la identidad, si bien es inconsciente, puede pasar mucho tiempo hasta que esa identidad pueda plasmarse conscientemente y que la persona asuma la nueva identidad y decide qué hace con eso. Hay gente que lo asume y lucha. Y otro que sigue con la mujer y no se va a ningún lado. O hace doble vida. Y sufre. Exactamente. Hay gente que es... También hay grados de transgeneridad. Por ejemplo, en inglés se dice crossdressing a la persona que cambia de ropa porque se viste con la ropa del género opuesto, pero solamente unas horas. Incluso gente casada. Hay películas. Pero ¿cómo es eso? Hay películas, sí, tenés razón. Sí, recuerdo. Bueno, vamos a ver... ¿Y de qué se trata la película? Es tan particular. ¿La vemos un cachito? Es una bonita documental. Bueno, hay... Testimonial. Hay un fragmento de la película. La vemos. Hacemos una pequeña pausa pegadita y después redondeamos esta charla con ellas. Hay muchos más temas y, como de costumbre, menos tiempo del que hace falta. ¿Y ya hablaste con el dinero? Me dijo, mira, yo prefiero tener un nieto muerto a tener un nieto maricón. No podemos acceder a la educación porque, bueno, cuando empezamos en nuestra construcción nos empiezan a discriminar en el colegio, nos empiezan... nos tenemos que ir a nuestras casas, a nuestra familia. Entonces, muchas de las chicas no terminan sus estudios. Ahorita, por ejemplo, hay una prevalencia de prostitución en travestis, chibolitas, adolescentes, 14, 15, ya están trabajando. Yo realizo trabajo sexual de los 16 años. Yo tengo 16 años y me dedico al trabajo sexual desde que tenía 14. Tengo 17 años y hace dos años hago trabajo sexual. Entonces, básicamente, en toda Latinoamérica es lo mismo. Las chicas están obligadas a trabajar en el comercio sexual. Pasas experiencias horribles, con clientes, con la policía, incluso de quienes eran mías que son finadas, que fueron cortadas, maltratadas, le echaron así en su cara. El lado humano que tenemos, el lado humano que tenemos, hasta se pierde en la calle. Le pegamos, le pegamos a palos, a patadas, a puñetes, le pegamos normal, porque son hombres, son hombres, son travestis, son cabros. Nosotros lo bañamos en agua y comenzamos a patearlo por todo el lado. Con el agua no se dan cuenta. Así se queja y no se dan cuenta, además. ¿Qué se van a quejar si no le decimos que ha robado, que ha hecho esto? Igual se va adentro. Y ahí le dan más duro todavía. Hay clientes que les pagan por no usar preservativo. Y las chicas, en el momento de marginalidad que están, en la necesidad que tienen de trabajar, la necesidad de dinero para vivir, para subsistir, acceden. Si hubiera tenido información y acceso al sistema público de salud, quizás no hubiera contraído el VIH entre los 15 y los 17 años de edad. Por cada mil trans, entre 300 a 400 de ellos tienen el VIH. Yo he empezado a armoniarme ya. Claro, por supuesto, ¿quién no, no? Primero lo que me armé fueron las nalgas y las caderas. Sí me dio bastante miedo porque había escuchado el caso de una travesti que había fallecido por eso. Si muero en eso, muero en mi ley. Muero poniéndome un cuerpo de mujer y ese es mi ley. La sensación de satisfacción de verte, de verte, por si te ves en un espejo y te ves, te sientes que sí, eres tú, eres lo que tú eres, lo que tú querías, te llena tanto que te olvidas de todo. Y de todo eso que se vive, que vivimos, ¿qué me puede generar felicidad? O sea, ¿qué me puede dar las ganas suficientes para seguir viviendo si estoy solo? Estoy rodeado de tantas personas que llevan la misma vida que yo. La verdad creo yo para ser travesti hay que ser muy valiente, hay que tener mucha fortaleza porque es una persona contra toda una sociedad, contra todo un sistema. Lograr el vínculo social, la inclusión, ver a las mujeres en un espacio que no sea el trabajo sexual como obligación, sino como una opción. Si yo quiero ser trabajadora sexual, lo puedo ser, pero si quiero ser una odontóloga o presidente de mi país, también puedo llegar a serlo. Gracias. 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 Desde el arranque conviene estar bien asegurado. Asegure su automóvil o pick-up en la segunda. Tiene una cobertura para cada necesidad. Le brinda asistencia al vehículo y a las personas en la Argentina y países limítrofes. Y lo más importante, usted puede sumarle auto doble protección que lo protege contra daños causados por vehículos sin seguro. Asegure su automóvil o pick-up en la segunda. Droguería Sur Sociedad Anónima, empresa integral de capitales vallenses que opera bajo normas de trazabilidad certificadas con garantía de calidad exclusiva del productor original. Bahía conduce. La seguridad vial la hacemos entre todos siempre. La responsabilidad es tuya. Maneja con cuidado. Gobierno de Bahía Blanca. Juntos podemos hacerlo mejor. Farmacia Bucilacci. Una farmacia con todo. Servicio y atención profesional. Envíos a domicilio. Horario corrido. 4-820-113. Bucilacci. Todo lo que podés pedir de una farmacia. Lainez y Pareda. La Cámara de Diputados en el Buenos Aires aprobó la ley 13.796 mediante la cual se crea el programa de ventanilla única para la puesta en marcha de actividades productivas. De esta manera a través de un único trámite se podrá iniciar un emprendimiento productivo. Acompañamos así al gobierno provincial en su tarea de apoyar el desarrollo de nuevos emprendimientos e impulsar la creación de nuevas fuentes de trabajo para la provincia. Diputados Provincia Buenos Aires. El único lugar en la región con sabor amarra. Marisquería Micho. Reservas 457-0346. Guillermo Torres 3875. Marisquería Micho. Un lugar con historia. Me encanta llegar y verlo renovado. Disfrutar de la comodidad en todos los sectores. Y además la posibilidad de ganar que siempre está. En el bingo se respiran aires de cambio. Vení, comprobalo. Hoy te toca a vos. El Peregrino. Elaboración de huevos blancos y castaños. Ciencia y técnica en avicultura con servicio veterinario propio. Ponga el pan, ponga el vino y los pollos de El Peregrino. Se la rayan 2207. Préstamos de capital de trabajo del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Para que tu campo rinda más. Banco Provincia. Un experto de tu lado. Moreno. Más de 45 años acompañando el desarrollo de nuestra ciudad y su zona. Generando proyectos e inversiones con la vocación de seguir estando. BID. Redes y comunicaciones. Diez años de soluciones para un mundo que quiere comunicarse. Disque ya. Sin cargo. Teletaxi a su servicio. 0800-999-2112. BIDES 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 Seguimos. Vamos a continuar hablando enseguida con las personas que nos visitan para hablar de Translatin. Este documental que se va a pasar pasado mañana no, mañana 29 y 30 pasado mañana jueves y viernes en Rodríguez 360. Mirta dice Dios creó al hombre y a la mujer todo lo demás es de generación. Juan de Villamuñiz dice que te felicita por la valentía que tenés de decir las cosas que nadie dice. Pedro de Villamitres saluda a la agrupación folclórica huella sureña que cumple 40 años dice ¿cuándo los van a distinguir? Las críticas acá no se identifican dice ¿por qué Quiroga no va a trabajar al canal del Estado? Es el único que defiende al gobierno. Francisco del Barrio Mapuche la línea 503 y 502 pasaban cada 45 minutos. Ahora peor. ¿Será? José de Villasoldati dice que tenés mala memoria. Pedro Broncini del Centro González ¿qué promedio tiene Olimpo? te preguntan. No sé pero Olimpo está por ascender así que no mira el promedio porque no va a descender. Rodolfo dice que en Santa Cruz le quemaron un auto para hablarle un rato pero no son digamos colisionantes una cosa con la otra. Hay libertad de prensa y pueden quemarle un auto periodista. Liliana del Barrio Universitario otra vez están proliferando los edificios en el barrio a pesar de que no hay agua y que tampoco hay cloacas. Pregunta Margarita de Sánchez Elías si el aumento de los municipales va al básico la verdad eso el gremio se puede hacer. No lo sabemos el gremio seguramente sí. Nos visitan ahora las escribanas Paola Pierri y Marcela Rapa han venido al Colegio de Escribanas de la Provincia de Buenos Aires para ilustrar a sus colegas de aquí de la ciudad sobre los llamados actos de autoprotección. Yo creo que más de una vez alguno en su familia ha escuchado a algún miembro decir si yo pudiera dejar esto establecido bueno, ahora puede. ¿Cómo lo ves, Ivana? ¿Qué cosas puede por ejemplo tener esta nueva figura que son los actos de autoprotección donde una expresa voluntad para el día que no pueda decidir? Claro. En principio el acto de autoprotección lo primero que tenemos que decir que no surge es una figura novedosa que no surge de una imposición legal ni de alguna doctrina específica sino que fue surgiendo por la recepción del escribano a ese cambio social familiar y a esas necesidades de tal manera que una persona puede durante su capacidad disponer de su persona salud y bienes para el periodo de incapacidad. Cuando no puede tomar decisiones no de muerte antes de morir. Para eso tenemos el testamento. Estamos en ese periodo interregno entre la capacidad y el estado de incapacidad. Hoy que soy capaz voy a decir cómo va a ser mi plan de vida cuando yo esté incapacitada. ¿Y qué cosas puede proponer una persona? Eventualmente eventualmente porque por ahí nunca llega a estar incapacitado. Claro, para una eventual incapacidad lo que pasa es que como uno no sabe cuándo y si va a caer en una incapacidad y si puede volver porque puede suceder que de una incapacidad se vuelva o va a estar capaz. A veces hay personas que cuando tienen una incapacidad no pueden disponer de sus bienes y las decisiones corresponden a terceros que capaz que en el momento de lucidión no hubieran nombrado como curadores entre comillas. hay circunstancias que en la actualidad uno hoy no puede soslayar como es la prolongación de la vida las nuevas técnicas de la ciencia médica y además en muchos aspectos de la medicina el diagnóstico precoz con lo cual hoy por hoy todas estas circunstancias hacen que yo si bien desde siempre se pensó en la finitud y eso hace preverlo entonces uno dice con todo esto hoy tal vez lo afronto o lo enfrento de otra manera si alguien le diagnostica una enfermedad terminal por ejemplo está a tiempo de tomar esta decisión o un Alzheimer por ejemplo lo que igualmente quiero dejar aclarado que no es solo para el caso de salud o sea me va a comprender otros aspectos generalmente uno lo relaciona automáticamente con un tema de enfermedad y si no que pero no es así uno puede prever otras cosas se pueden dejar establecidas cláusulas referidas también al tratamiento de la vida cotidiana supongamos que a una persona le gusta que la lleven a la peluquería que la atiendan de determinada forma habitar en determinado lugar comer determinadas cosas concurrir a determinados espectáculos una persona que siempre amó el galerito y eso se puede especificar en un que es una especie de contrato ¿quién queda obligado al cumplimiento? en el mismo acto se nombra a determinada persona para que sea la que la que lleve a cabo esta voluntad ¿eso lo significa desheredar? no, no no es desheredar puede ser que haya la herencia es una cosa legal no, no la herencia va a ser el heredero la herencia va a entrar en juego una vez que la persona fallezca esto es para el periodo en que la persona quizá no puede por sí misma tomar una decisión pero que todavía ¿quién vigila? eso es lo que no termino de entender una persona determina comer tacos todas estas condiciones cinco veces al teatro hay una persona que consta en el documento que va a ser la encargada de ocuparse y si el encargado de ocuparse no se ocupa ¿quién vigila? en estos casos lo que se recomienda es que el encargado de ocuparse también forme parte de las entrevistas y del asesoramiento que le da el escribano a la persona que va a otorgar este acto y que por supuesto si no está de acuerdo y no las va a querer llevar a cabo o no va a querer acompañar a esta persona no lo va a aceptar son cláusulas son pautas se me ocurre una no quiero que me lleven a un geriátrico ¿lo puedo poner? claro, claro el tema es y además nombrar al que uno cree que tiene la confianza y lo conoce conoce sus circunstancias como para aplicar eso pero en definitiva esta figura la va a aplicar o sea, la va a otorgar ¿dónde? en una escribanía pero la va a ejecutar un juez el juez el que va a discernir el cargo porque en definitiva estamos hablando de un curador ahora ese curador no sé si llamarlo así porque no sé cuál es el término ese curador necesariamente no tiene que ser un heredero quizás sea alguien que no herede nada ahora esto del geriátrico porque se da se pone como va un escribano el escribano labra el acta como es las pautas es un acto de autoprotección y dentro de esas cláusulas puede poner por ejemplo quiero morir dignamente no quiero que me conecten a nada quiero vivir hasta que Dios disponga pero no quiero que me apliquen ningún método invasivo debe ser lo más requerido eso ¿no? realmente es eso y después por ejemplo decir quiero vivir hasta que fallezca en mi propia casa quiero que administren mis bienes por eso como comentaba ¿y cuando no tenemos bienes? justamente pueden ser cláusulas de salud pueden ser cláusulas de salud claro no tiene bienes o tiene una casa nada más bueno el acto puede tener cláusulas de distinto contenido una sería la de salud puede tener solamente de salud puede tener de salud y patrimoniales que es esto que estamos hablando de tratamiento de la vida cotidiana o sea son distintos distintos estilos de cláusulas el tema que ahora se puede hacer y que lo hace es el escribano y allí el escribano será el que asesore cuando alguien quiera se entiende que la forma la mejor forma de que esta declaración quede plasmada y que esté de una manera clara y precisa porque en el momento en que se va a interpretar eso la persona ya no va a poder decir nada porque va a estar incapacitada es la forma es la escrita sin formalidades muy rigurosas se entiende y se considera que la escritura es el medio más idóneo para que se haga constar esta declaración primero por las distintas características de la escritura pública en sí por la fecha cierta que da que en este caso particular va a determinar también el tema de la capacidad si a esa fecha estaba capaz o incapaz el tema de la seguridad frente a la pérdida o sustracción de un instrumento que sabemos si está en la matriz se pueden sacar segundos testimonios la autenticidad porque lo que pasa frente al escribano los dichos las expresiones las convenciones el escriban la fe entonces está protegido de todo además estos actos de autoprotección se registran en un registro que se encuentra en la órbita del colegio de escribanos de provincia de Buenos Aires un protocolo lo que hace como el registro se informa y queda constancia de que tal persona con sus datos personales tiene otorgado un acto de autoprotección con lo cual los jueces antes de tener que tomar una decisión tienen la posibilidad oficiando a este registro de conocer cuál fue la directiva el contenido del acto de todas cosas creo que algo lo dijiste así al pasar pero en términos técnicos no se siente ni mal un testamento solo puedo cambiar 50 veces esto se puede cambiar netamente revocable en la medida en que la persona está en su periodo de capacidad antes o después de la incapacidad si volvió pero en el tiempo que sea capaz puede cambiarlo todas las veces esto es una carga yo me puedo negar si alguien me nombra curador en el futuro por sí yo me puedo negar él me nombra y yo me niego si no acepto o no quiero o no quiero o no puede porque en ese momento tengo una familia no puedo atenderlo se supone que está eligiendo una persona de confianza está convenido de antemano claro la gente que tiene sus vínculos familiares cercanos sin ningún conflicto pero viste que hay gente que por ahí no quiere ningún familiar y confían más en un tercero que no una familia lo conveniente sería que lo supieran instrumentos jurídicos para solucionar eso para poder dejar determinada una persona que no sea los del núcleo familiar que establece el código ¿esto desde cuándo? hay más preguntas a tu escribado de confianza ¿desde cuándo? ¿desde cuándo? ¿mañana podemos ir? ¿pasado mañana? ¿a dónde? a la escribanía a la escribanía de confianza o al colegio de escribanos que lo van a difundir muy bien gracias por la visita vamos a la pausa del fiscal Cordobo y nos queda todavía otro bloque con las chicas de Translatina esta presentación de un documental que ustedes vieron en un avance y hay mucho más para ver todavía mañana cuando pasó mañana cuando lo proyecten así que bueno, paciencia ya volvemos es importante saber conservar las grandes obras de la vida lo que tanto esfuerzo le costó conseguir asegure su casa su auto todos sus bienes asegure todo su patrimonio en la segunda Seguros Generales Droguería Sur Sociedad Anónima Empresa Integral de Capitales Vallenses que opera bajo normas de trazabilidad certificadas con garantía de calidad exclusiva del productor original Usar el balde para laver el agua no con la manguera así podemos ahorrar 500 litros de agua beber el agua y cuidar la vida úsalo juntos gobierno de Bahía Blanca juntos podemos hacerlo mejor Farmacia Bucilachi una farmacia con todo servicio y atención profesional envíos a domicilio horario corrido 4 820 113 Bucilachi todo lo que podés pedir de una farmacia Lainez y Pareda La Cámara de Diputados de Buenos Aires aprobó la ley 13.796 mediante la cual se crea el programa de ventanilla única para la puesta en marcha de actividades productivas de esta manera a través de un único trámite se podrá iniciar un emprendimiento productivo acompañamos así al gobierno provincial en su tarea de apoyar el desarrollo de nuevos emprendimientos e impulsar la creación de nuevas fuentes de trabajo para la provincia Diputados Provincia Buenos Aires Cooperativa Ángel G. Borlengui de trabajo vivienda consumo y crédito limitada El único lugar en la región con sabor a mar Marisquería Micho Reservas 457 0346 Guillermo Torres 3875 Marisquería Micho un lugar con historia El Peregrino elaboración de huevos blancos y castaños ciencia y técnica en agricultura con servicio veterinario propio ponga el pan ponga el vino y los pollos de El Peregrino se la rayan 2207 sitores asociados marketing y publicidad teléfono 455 5766 me encanta llegar y verlo renovado disfrutar de la comodidad en todos los sectores y además la posibilidad de ganar que siempre está en El Bingo se respiran aires de cambio vení comprobalo hoy te toca a vos Moreno Moreno más de 45 años acompañando el desarrollo de nuestra ciudad y su zona generando proyectos e inversiones con la vocación de seguir estando Instituto de alergia de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Was not the moonlight who made it shine See the flow of lies, show me the way Tell me what you want, I tell you what to say Walking down the streets and the wonderful night Was not the moonlight who made it shine Gelardi, SRL, concesionario oficial Honda para Bahía Blanca y la zona Bueno, seguimos, muchos temas, diversos temas Estamos en internet www.saberbertv.com.ar Enseguida van a volver las chicas de Translatina Los comentarios que ha habido de que fue muy impresionante el avance del documental Bueno, que tiene un contenido tan fuerte o más que eso y mucho más extenso Bueno, después hablamos del tema Ahora está aquí el fiscal federal, subrogante, el doctor Abel Córdoba Él se va a encargar de los juicios contra los represores acusados de delitos de lesa humanidad La famosa causa Quinto Cuerpo y también la de la Armada El primer juicio donde se va a juzgar a 23, 23 digo bien, ¿no? Entre, sí, 20, 23 más o menos Va a ser, bueno, tiene que ser pronto, pero nunca se sabe cuándo, ¿no? El lugar, ¿dónde? Ni dónde ni cuándo Desde la fiscalía tenemos absolutamente todos los medios a disposición Para que este juicio inicie cuanto antes Estimamos que... ¿Cuánto antes este año? ¿Qué significa cuánto antes? Sí, entendemos por algunas manifestaciones que hay en el expediente Que el tribunal oral está también pensando en el último trimestre de este año Como fecha de inicio inusualable No hay dónde, ¿no? Parecido muy difícil Desde la fiscalía hemos propuesto las instalaciones de la universidad Entendemos que es un ámbito apropiado ¿Y en materia de seguridad? ¿En Avenida Colón o en Alem? Apuntamos a Alem Hay mucha escalera, hay mucha cosa complicada, ¿no? Cualquier lugar va a demandar una infraestructura importante Son 23 imputados ¿Tienen que estar todos juntos los imputados? ¿Se juzgan todos juntos? Sí, sí, sí ¿Con sus defensores? Claro, defensores, el tribunal, la fiscalía, con el adjunto ¿Usted es el único fiscal o va a haber otros fiscales? No, somos dos fiscales Pero igual, es muchísimo trabajo Sí, 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 es un trabajo muy, muy grande Y que a la vez tiene como dificultad la misma mecánica que han tenido los hechos No son delitos fáciles de investigar Son complejos de analizar Las causas son... ¿Hay pruebas? ¿Usted interpreta que sí? Sí, sí Condenatoria, digo Sí, son juicios a los que se llega sin pensar siquiera en la más mínima alternativa de absolución No, de hecho el accionar de la fiscalía previa a mi ingreso Y desde que estoy a cargo El límite del avance ha sido el límite de la prueba Es decir, hemos ido hasta cada uno de los lugares donde... Los jueces, perdóname Quería decir que uno de los pasos que se dio importantísimo Porque estaba pendiente fue constituir el tribunal Sí, sí Doctor Velázquez, la doctora Torterola Y un abogado, un juez de Neuquén Doctor Krum de Neuquén Es decir, el paso ese de constituir el tribunal se encuentra cumplido ¿Y cuánto va a durar más o menos? Seguramente varios meses Seguramente varios meses porque son 100 hechos ¿100 hechos? Un promedio básico En esta primera etapa ¿Para haber otros juicios más? Dos más por lo menos Sí, sí, la Armada son hechos absolutamente independientes Ahora, ¿esto es ejército solamente en los primeros 23? Esto es ejército Y entran policías federales que revistaban en vía ¿Hay quien va a Corres? ¿Va a este, por ejemplo? Sí, Corres, los jefes ¿Mansueto? Mansueto también Ahora, ¿qué paradoja, no? Fíjese, usted está hablando del juicio con evidencia condenatoria suficiente Mansueto camina por la calle Madueño, la pata judicial de la represión camina por la calle Bueno, pero después de este juicio no Bueno, si lo encuentran Ese ha sido uno de los aspectos que quizás más preocupan Los marinos están todos libres también En ausencia pueden ser juzgados igual No, no, no Si alguno de ellos se fugara y no viniera al proceso El proceso se paraliza respecto a él No, no hay forma de seguirlo Hasta que hasta tanto no aparece Este es uno de los aspectos más graves Creo que tienen estas causas Porque la entidad de los hechos que estamos juzgando Que están tramitando No tiene parangón en ninguna otra causa Que se ha tramitado en toda la historia judicial de Bahía Blanca ¿Qué delito? Si uno analiza las conductas que se les imputan a estas personas Son las más graves que se han concebido Nunca ha habido ningún delito de esa magnitud acá No, o sea, tenemos imputados por 70 privaciones de libertad Decenas de homicidios Si uno analiza, por otra parte, la conducta que han tenido Durante muchos de ellos, durante el proceso Ha sido atentatoria Madueño mismo estuvo 7 meses prófugo Se le ha dado detención domiciliaria La ha vulnerado, se le ha vuelto a dar Y le da la libertad Cuando ha sido llamado a indagatoria No viene, saca turnos para entorpecer esta actividad ¿Tiene miedo usted, fiscal? ¿Tiene miedo? No No, soy consciente de que es una... ¿Ha recibido amenazas? No, no ¿Algún llamadito? No, no Porque bien dice usted Creo que no es conveniente amenazar al fiscal ¿Usted cuántos años tiene, fiscal? 31 Porque usted bien dice Son las personas que han cometido los peores delitos Que se tenga memoria Los más graves Los más graves Los peores, lo mismo Ahora, por ende también Y hay antecedentes No se quedan de brazos cruzados Tienen adhesiones Tienen alianzas con sectores de poder Al respecto de eso Si bien no siento miedo por el trabajo que realizo Sino por el contrario Mucho entusiasmo Soy consciente de que es una actividad riesgosa Pero forma parte de una actividad institucional Tampoco es un economío personal Hacia alguna de estas personas Es el presidente del Ministerio Público Que ni siquiera conozco Yo trabajo de fiscal Relevo pruebas Acuso cuando me convenzo de que la persona está implicada Y a partir de ese desarrollo Bueno, pues es imposible no sentir antipatía por estos personajes Me imagino Pero hacia los hechos sí, claro Y bueno Y hacia quien lo ejecutó Claro Y en cuanto al entramado Su sentimiento no puede ser neutro Ante un tipo que torturó a una embarazada Atada de una cama Delante de su marido No, lo que queremos Pero desde lo profesional por ahí sí, Carlos Es que no hay un encono personal Sino que es una actividad profesional ¿Se sabe quién lo van a defender? Perdón Y respecto del entramado Que hace poco se conoció Que es un listado público Que obra en la página web Del Archivo Nacional de Memoria El listado de personal civil de inteligencia Y si uno analiza Las personas de Bahía Blanca Que están ahí mencionadas Es una muestra esa Hay jueces Hay periodistas Hay personas que estaban en AAA Que luego han pasado a... ¿Cómo es la página para consultarlo? Archivo Nacional por la Memoria Archivo... Y gente que hoy vive en esta comunidad Que hoy es juez Que hoy ejerce el periodismo ¿Habla de Montesanti? Sí, Montesanti es uno... ¿Y de qué periodista? Juez federal, camarista Sí, sí ¿Y periodista? Periodista, alguno del diario Nueva Prensa, Soldini Bueno, fallecido Fallecido y algún fotógrafo también ¿Hacían trabajo de inteligencia? También el juez de falta Germani Es otra de las personas que aparece... Realmente el juez de falta Que aparece mencionada en ese listado Del Archivo Nacional de la Memoria Como formando parte de la estructura de inteligencia Entre los años 76 y 83 No sorprende ¿Cuánto va a durar su alegato? Otra cosa que me preguntaba recién yo ¿Cuánto? Un día hablando para causar a 23 El alegato es una construcción muy compleja De hacer... De estar pensando De hecho ya se va armando, claro Sí, porque son muchos hechos Tranquilamente son documentos de ciento y pico páginas Pero 10 horas va a estar por lo menos ¿Cómo? 10 horas o más va a estar hablando seguramente Esto es más breve Esto es más breve, lamentablemente Gracias por la visita Lo vamos a volver a convocar en cualquier momento Seguro que es este año Sí, sí Bueno, en las vísperas lo llamamos Gracias fiscal La última pausa y ya terminamos Sería bueno televisar nuestro juicio, ¿no? Debería, sería una obligación del Estado, ¿no? Sí Esperemos que se comience ¡Suscríbete al canal! Gelardi, SRL, concesionario oficial Honda Para Bahía Blanca y la zona El Peregrino, elaboración de huevos blancos y castaños Ciencia y técnica en avicultura con servicio veterinario propio Ponga el pan, ponga el vino y los pollos De El Peregrino, se la rayan dos mil doscientos siete La Cámara de Diputados de Buenos Aires aprobó la ley trece mil setecientos noventa y seis Mediante la cual se crea el programa de ventanilla única Para la puesta en marcha de actividades productivas De esta manera, a través de un único trámite Se podrá iniciar un emprendimiento productivo Acompañamos así al gobierno provincial En su tarea de apoyar el desarrollo de nuevos emprendimientos E impulsar la creación de nuevas fuentes de trabajo para la provincia Diputados Provincia, Buenos Aires El único lugar en la región con sabor amarra Marisquería Micho, reservas cuatro cincuenta y siete cero tres cuatro seis Guillermo Torres tres mil ochocientos setenta y cinco Marisquería Micho, un lugar con historia Nuestras calles están cambiando Estamos esforzándonos en reparar baches y pavimentar las calles de la ciudad Y hay mucho más por hacer Con el programa nacional de pavimento Las nuevas plantas de asfalto Y el trabajo de nuestras cuadrillas Estamos haciendo el cambio que Bahía Blanca necesita Secretaría de Obras y Servicios Públicos Gobierno de Bahía Blanca Juntos podemos hacerlo mejor Préstamos de capital de trabajo del Banco de la Provincia de Buenos Aires La respuesta que tu pyme necesita Banco Provincia Un experto de tu lado Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca Desde un puerto de aguas profundas Abierto a los grandes mercados internacionales Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca Proyectando la ciudad y la región hacia el mundo Farmacia Bucilachi Una farmacia con todo Servicio y atención profesional Envíos a domicilio Horario corrido Cuatro ochocientos veinte ciento trece Bucilachi Todo lo que podés pedir de una farmacia Lainez y Pareda Prende, apaga Prende, apaga Prende, apaga Prende, apaga Si no estás, apaga la luz Ahorrar electricidad es tan fácil como eso Apaga las lámparas electrodomésticos que no estás usando Seamos solidarios Cuidemos la electricidad Es un consejo de EDES Energía para crecer Encontra más información en www.infoedes.com Bueno, yo estoy sorprendido por estos datos que dio el fiscal Más que nada del Archivo Nacional de la Memoria Dos jueces Montesanti, que bueno, era medio conocido ya Ahora sorprende el nombre del juez de falta Ricardo Germani Como personas vinculadas a sistemas de inteligencia Inteligencia civil 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 Y cuánto vecino de la cuadra había Alcahueteando si veía o escuchaba o sospechaba ¿Vos imaginabas a Germani en esa lista? No, no, lo desconocía y no lo imaginaba Seguramente mañana lo vas a acreditar Tampoco sé que asidero Se supone que si está ahí algún asidero habrá No, es una lista negra, digamos Hecha de manera clandestina Es una lista de un organismo público Carla del Barrio Universitario Bien para el fiscal Córdoba Hace falta gente así Y no como Álvares Canales Pedro de Patagonia Sí, felicita al fiscal Córdoba Ricardo del Centro Es una vergüenza Lo que hicieron la semana pasada con Astiz No era necesario semejante operativo Bueno, salvo que se lo quiera preservar Que no lo muestren, ¿no? Salvador del Centro ¿Qué pasó con los guerrilleros que estaban en el poder? Dicen, Salvador está del otro lado El Diego del Barrio Hospital El diputado Tunesi Dice que es la renovación del radicalismo Y hace 27 años que vive de la política Bien, chicas Translatina Se va a pasar el 29 Estoy confundido con la fecha Pasado mañana Pasado mañana Pasado mañana Y al día siguiente hacen el debate Vos tendrían que hacer el testamento ese de Alzheimer Las culpas de ustedes Sí, sí, tiene que hacer Un día la proyección y otro día el debate Es para que digieran el material, digamos Que dura cuánto? 90 y pico minutos Eso de los pechos que se vio recién Fue muy impresionante, ¿no? Sí, es muy real Porque si bien mayormente cuando uno es más joven Siempre está el que tenés que tener la figura femenina y todo Entonces por ahí por falta de concientización Uno se inyecta silicona industrial como en el caso mío Y bueno ¿Y después se paga eso? ¿Ah? ¿Después con el tiempo se paga? Y bastante Porque yo hace cuatro años que tengo una linfangitis en el muslo inferior derecho Y tengo que tomar una pastilla de por vida Y dicen que se inyectan a veces hasta aceites industriales y cosas Aceites de había antes que estoy hablando Sí, sí, es aceite ¿Eso lo hiciste vos? Sí El 99,9% Y convencían Pero es porque, perdóname Patricia, por la necesidad de tener un cuerpo así Porque tu vida en ese momento requería eso Sí, yo a los 19 años me inyecté Tengo casi 38 Y bueno, hoy por hoy tengo consecuencias hace un par de años Cuatro años y pico Y bueno El tema es que de repente ¿Cómo te puedo explicar? La misma sociedad te lleva porque, por ejemplo No podés acceder a un hospital porque no te respetan por tu identidad Que ahora está aprobada la ley solamente para la provincia de Buenos Aires ¿Pero en Bahía pasaba eso? No, en todos lados En todo el país Se los vincula siempre con la prostitución Se vincula con la prostitución Y a veces es cierto y a veces no es cierto Hay veces es cierto y a veces no es exacto Aunque fuera cierto Sí, aunque fuera cierto, pero quiere decir, ese es el rechazo Lo que yo quería comentar es que se aprobó la ley de identidad de género para salud Por ejemplo, solamente provincia de Buenos Aires Y Buenos Aires Se tiene que respetar la identidad real de las chicas Trans, puede ser trans hombre o transmujer Porque también hay No lo que dice el documento, sino lo que la persona manifiesta Lo que la persona manifiesta ¿Cómo se llama? Al hospital ¿Qué pasa con las chicas? Que de repente van al hospital Ella o cualquiera de mis compañeras Van al hospital Y te llaman por el nombre del documento Entonces ya hay una ley Que te respeta ¿Me entendés? ¿Qué pasa? En tu historia clínica debe figurarte un nombre que vos mencionás Exactamente Carolina Martínez en este caso Correcto Entonces se tiene que respetar esa ley Y acá en Bahía Blanca No se ha concientizado Entonces nosotros con la agrupación de INADIATA No estamos capacitando Y empoderando compañeras Que van a empezar a trabajar con nosotras Pero yo les pregunto Tengo una pregunta A vos Que lo ves con otra Con otra No, lo ves con otra mirada por ahí Cuando ves a Ves a esta gente que trabaja Que se preocupa Que Que bueno Que busca espacios de discusión Y la ves a Zulma Lobato ¿Le hace mal a esto? Mira yo ¿La discriminan a Zulma Lobato? Si la están usando Si hay gente que se presta Y bueno El programa de Ascar es bizarro Yo creo que tiene que ver con estas cuestiones De las negociaciones en los medios Y de lo que vende el amarillismo Pero eso ¿Le hace mal a todo esto? A esto No, creo que con trabajo Y empoderándose de lo que uno hace seriamente Como lo hace INADIATA Y el foro Yo festejo hoy Y les agradezco Porque los tres temas Tienen que ver con temas que no estaban Ni pensados en otro tiempo ¿Esto que trabajamos hoy? Hoy Los tres temas Y la editorial de Quiroga también Quería decir Creo que es un hecho histórico Y les agradezco El respeto De sentarnos a una mesa como cualquiera Porque esto Le digo A cinco años de la muerte De Alejandra Galicio Que fue Que nunca se supo eso Nunca se supo ¿Ya cinco años pasaron? Sí, 2005 2005-2006 11 de abril Bueno No se echa Bueno Quería decir Sí, por favor Muy breve Solamente quería decirles Que mi condición de género Mi identidad de género En realidad es transexual Y hay una pequeña diferencia Que es que La idea es convertirme en mujer Definitivamente Con todo lo que se implica De cirugías Y por otro lado Que soy psicóloga Entonces como que es una conjunción Un poquito particular Y lo de los medios Que ustedes planteaban De su malo vato Yo he planteado Vía mail A diferentes programas De televisión Con María Eva 4 mails Diciéndoles Que hasta el día de hoy Yo tengo noticia Que soy la única Transexual psicóloga Del país Para ver si les interesaba Y no te invitan No Prefieren mostrar El otro mundo Y eso es un poco Cansador a veces Así que les agradecemos Gracias La cita es el jueves A las 20 de los De Rodríguez Acuérdense de eso Que dice María Eva Porque me parece Que es un poco En relación a lo que te contesté Y hay Dignidad En todas las personas Claro No muestran No muestran No muestran La parte La parte Como vos decías De los medios Nos vamos Mañana 6 y media en la radio 102.3 Y el martes acá Chau Chau Suerte Chau